Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la dodécima etapa, es decir, la etapa 12 y última del Rally Dakar 2016. Bueno, como ustedes saben, en esta etapa, la dodécima, que fue el 15 de enero, el viernes 15 de enero, el ganador fue el finlandés del equipo mini Miko Girbonen, quien consiguió su primera victoria en este Rally Dakar y quedó más líder el múltiple campeón francés Stefan Peterhansel. Y como sabemos, le reitero que Miko Girbonen, el ex piloto del Rally Mundial, del World Rally Championship, como quieran decirle, se hizo con su primera victoria en la última etapa del Dakar 2016. Y ha sido segundo el Qatarí y su compañero de equipo, Nasser Alatilla, después de batallar contra los pilotos de Toyota, y el sudafricano Giniel de Villars y Peterhansel mantuvo su liderato en la general. Y en la etapa de hoy fue décimo, fue décimo Peterhansel, así que felicitación, felicitaciones a Girbonen por este triunfo que ha conseguido. Espero que vuelva a ganar en 2017 otra etapa del Dakar. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera.